Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera caro, fuera cruz Ganabas como sea Conocerte fue un disparo al corazón Te atacaste con un beso a sangre fría Era tan letal la herida que causó Ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera caro, fuera cruz Ganabas como sea Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Y ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen francotirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Y ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no